La Última Banca, un espacio de conversación sobre contingencia desde un prisma cristiano-pentecostal. Mi nombre es Daniel Díaz y sean todos muy bienvenidos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast La Última Banca. ¿Cómo estás Daniel? Daniel. Hola Hans, bien, gracias al señor. Todo bien por acá, contento de este episodio que vamos a hacer por el hecho de que son dos personas muy queridas para mí, así que bueno, ahí se van a ir enterando en la medida que avanza el capítulo. Y eso es verdad porque tenemos dos invitados especiales para este episodio, pero antes me gustaría volver a mencionarles lo de nuestra cuenta en WhatsApp. Tenemos una cuenta de WhatsApp, vamos a dejar el número en la descripción del video y, por favor, cualquier comentario, sugerencia, nos pueden hacer llegar un audio y nosotros lo vamos a escuchar y responder también en otro episodio. También les quiero recordar sobre el live que vamos a hacer al alcanzar los 500 suscriptores. Entonces, para darle continuidad al programa de hoy, tenemos dos invitados, como ya lo habíamos anunciado, a Oliver y Rosita. Hola, ¿cómo están? Hola Hans, hola Daniel, bien, gracias a Dios. Hola, hola Hans, hola Daniel, gracias a todos los señores. Bueno, Oliver y Rosita, como los que lo conocen deben saber, es mi hermano, Rosita es mi cuñada, Oliver es el cuarto y yo soy el octavo. Somos hijos de un pastor pentecostal llamado Darío y somos dos hermanos, son seis y seis, somos todo un clan, clanistas nos llamaron por ahí en una ocasión. Y yo, Oliver es uno de mis hermanos mayores, así que con mucho gusto y me siento muy honrado de tenerlos a ellos acompañándonos en este episodio donde vamos a comenzar una serie de entrevistas, tanto este episodio como el siguiente. De cierta manera, el tema que vamos a tratar hoy lo estuve adelantando yo, primero con el primer episodio de la sección llamada Una breve historia, donde estuve hablando de la relación de la iglesia y el cristianismo con los huérfanos y también con la adopción. Luego la reflexión desde la banca que compartimos hace muy poco, también relacionada con la adopción. Y este episodio viene a abordar este mismo tema, esta entrevista como la siguiente entrevista donde abordaremos el tema de la discapacidad. Tienen como objetivo mostrar una cara un poco diferente de la soberanía de Dios, así lo hemos querido presentar. Porque al pertenecer a iglesias pentecostales, nosotros estamos muy familiarizados con el obrar del Espíritu Santo en sanidades, sanidades especiales. Yo creo que el distintivo de una iglesia pentecostal justamente es el creer que el Espíritu Santo obra con la misma potencia, con la misma gracia que en el primer siglo. Eso yo creo que define a toda iglesia pentecostal, el creer en los carismas. Básicamente somos continuistas, entonces estamos muy familiarizados con el obrar de Dios de forma sobrenatural en favor nuestro. Y es para nosotros muy conocido testimonios de sanidad, testimonios muy impactantes de sanidad. Crecimos con eso, eso alimenta la fe pentecostal. El pentecostal nos llena de gozo escuchar sanidades, por ejemplo, relacionadas con hermanas que no podían ser madres y el Señor de forma extraordinaria les contesta la oración después de mucho tiempo. Incluso hay casos de embarazos donde la hermana se le había quitado el útero por alguna razón, por alguna enfermedad, le habían sacado el útero. Yo recuerdo un caso que escuché en un púlpito y el Señor aún así permitió que se llevase a cabo un embarazo exitoso. Entonces eso para el pentecostal es muy familiar, nos gozamos con testimonios así, los creemos, eso quiero dejarlo claro. Pero hay una área que quizás no es tan conocida para nosotros o es menos escuchada en nuestros púlpitos. Y es cuando la soberanía de Dios indica otra cosa, cuando la soberanía de Dios contesta de una manera diferente. Eso es lo que queremos hoy ver con mi hermano Oliver, con mi cuñada Rosita, que nos cuenten un poco la experiencia de ellos como matrimonio. Ya vamos a ir de a poquito desarrollando todo esto para terminar hablando finalmente de lo que es la adopción. Así que yo creo que esa va a ser la riqueza del capítulo de hoy, la experiencia de mi hermano y su esposa, en este transitar un poco diferente a lo acostumbrado de la soberanía de Dios. Así que ahora pasamos a escuchar a Oliver, a Rosita, que se presenten, que nos cuente quiénes son, cuándo se conocieron. Ahí un poquito, en la medida que avance la entrevista, vamos a ir conversando ojalá de la forma más natural y amena posible. Oliver y Rosita, preséntense ante los hermanos y la audiencia de La Última Banca. Hola a todos. Mi nombre, como decía mi hermano Daniel, es Oliver, Oliver Díaz, de Oliver Díaz Romero. Estoy junto a mi esposa acá. Hola, soy Rosita, o Rosa, como quieran. Rosita Leyva. Nosotros, bueno, somos matrimonios que pertenecemos a la iglesia evangélica pentecostal en la ciudad de Rancagua. Mis orígenes son de San Bernardo, ya, junto a mi hermano, somos criados, conocí al señor allá en la iglesia evangélica pentecostal en San Bernardo. Pero por motivos laborales llegué a Rancagua y acá en Rancagua conocí a mi esposa. Donde se vino a unión en el año 2005, en el mes de mayo del año 2005, se vino a unión matrimonio. Y pongo todo matrimonio con la esperanza de formar una familia. Y así fueron pasando los años. Fueron pasando los años. Como decía mi hermano Daniel, vengo de una familia numerosa. Somos varios hermanos acostumbrados a tener niños en la casa. Y esa era mi deseo también. Era mi deseo siempre de formar una familia como me había preparado mi padre. Bueno, yo soy nacida en Rancagua. Mis papás cristianos me dejaron también esternos a heredad y participando desde que nací en la iglesia en Rancagua. Como decía, mi esposo nos conocimos por la iglesia también. Y contragimos el matrimonio en el año 2005. Y gracias a Dios, hasta esta fecha, nos hemos mantenido unidos y guardados por Dios. Y bueno, como trata este tema también, hemos recibido la bendición de ser padres. Y podemos disfrutar también ahora de la bendición de ser padres. De una forma distinta a la convencional, pero padres. Sin duda es una muy linda noticia. Estamos en una sociedad donde el concepto de familia hoy en día está muy cuestionado. Y también existe una tendencia que intenta impulsar la idea de no tener hijos. Entonces, una de mis preguntas, o mi primera pregunta, sería, ¿por qué ustedes tienen ese deseo? ¿Es parte de su concepción, de su cosmovisión cristiana? ¿De dónde nace este deseo? ¿Y qué pasó en ese proceso desde que ustedes tienen ese deseo hasta que realmente sí fueron padres? Mira, Hans, como toda mujer cuando se casa, ¿cierto? Comienza a hacer sus exámenes médicos, ¿cierto? Sus controles. Y es lo que yo comencé a hacer también. Fui a muchos doctores, fui mucho tiempo a doctores. En que a mí me hacían uno que otro tratamiento porque no quedaba embarazada. Yo no lograba quedar embarazada. Entonces, ¿qué consejos yo comencé a recibir? No, espera, espera, si recién llevas tres años de casada. Después pasaban. No, sigue esperando. Si llevabas seis años de casada. No, si cuando tú menos lo imaginas. Y transcurrió así mi vida. Yo trabajaba, yo soy secretaria, trabajaba, mi esposo trabajaba. Entonces, teníamos los dos como nuestro mundo. Y a lo mejor eso también como que un poco nos distrajo de la desesperación de yo no poder quedar embarazada. Nos hicimos todos los tratamientos que pudieron haberse hecho. Nosotros llegamos hasta hacer una fertilización in vitro. Que fue en el tratamiento en que yo puse toda mi confianza. Porque era como obvio que iba a resultar. Pero no fue así. No fue así. Entonces, ahí empieza una angustia. Y sobre todo en mí. Porque la estéril en este matrimonio soy yo. Entonces, ahí uno se empieza a cuestionar muchas cosas. Y lo primero que uno dice, o que yo decía, seré tan mala que no merezco ser o concebir un hijo. Y cuando tú, en mi caso, yo iba a la iglesia, los hermanos te saludaban, las hermanas te saludaban. Y la pregunta de ellas, ¿y cuándo? ¿No está orando al Señor? ¿No está doblando sus rodillas? Entonces, tú sientes presión también. Y te cuestiones muchas cosas. Las oraciones mías eran de llanto, de llanto y de arrepentirme. Y buscaba y meditaba. ¿Qué pecado? ¿Por qué no puedo ser madre? ¿Por qué no puedo concebir? No lo merezco. Entonces, lo final que uno piensa. Y lo que yo decía, Dios me desechó. Esos eran después mis pensamientos. Entonces, yo de alguna manera trataba de, no sé, de buscar, de indagar por qué Dios desecha, por qué Dios castiga de esa forma. Pero a la vez escuchaba también predicaciones hermosas del amor de Dios, de la compasión de Dios. Pero yo no lograba entender o no lograba unir esas ideas. Entonces, yo como mujer sentía que Dios a mí me había desechado y que no merecía a lo mejor un buen esposo. Y la familia tan numerosa que era. Mira, no sé si era envidia. Pero yo veía a todas mis cuñadas con sus niños, cómo ellos se divertían. La familia es muy numerosa. Nadie tiene un hijo. Todos tienen más de cuatro, creo. Entonces, era como el pensar, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué nosotros no? Y te daba vueltas y vueltas y buscas la manera de cómo salir de eso. Entonces, después, ya, no importa. Voy a viajar con mi esposo en la educación. El gusto por viajar. Voy a vivir feliz. Este mundo es cruel. Este mundo es malo. ¿Para qué voy a traer más hijos? Este mundo va a morir. Y como que me empecé a consolar. Me empecé a consolar por ahí. Me captas, entonces, porque era mi situación y Dios no me respondía. Y era que Dios no quería porque yo no lo merecía. Y como que solo lo empecé a consumir. Y el tema de la adopción para mí era como bien, no sé, lejano. No lo veía como algo que pudiera satisfacer ese deseo. Eso era lo que yo pensaba de la adopción. Bueno, para complementar un poco lo que he visto a mi esposa. Bueno, nosotros, como decías, en el año 2005, nos casamos junto con nosotros un matrimonio de un primo. Unos meses antes. Ellos fueron papás y abuelitos. Todas esas cosas, nosotros, si bien no las expresábamos, no iban a ganar, ¿por qué no podíamos ser papás? Veía a mis hermanos que se casaban y ellos, bueno, iban teniendo familia y nosotros no. Como decía mi esposa, empezó, llevábamos el dolor. Y yo, más que dolor, veía que ella sufría más que yo. Veamos con que la mujer como se realiza al ser mamá. Yo también llevaba un dolor interno cuando celebraban en la iglesia, el Día de la Madre, el Día del Padre. Y nos miraban de alguna forma, y muchas veces nosotros ahí, y les pasaban a todos. Siempre la juventud hacía esto, les pasaba un regalito al papá, bueno, a la mamá y al Día del Padre. Y nosotros estábamos ahí, y también nos pasaban así como, bueno, y eso nos hacía sentir igual mal. Porque nos sentíamos como mirados con lástima. Y todas esas cosas, me iban, de alguna forma, me iban socavando la parte interna nuestra. Pero todavía no pensamos en la adopción. La adopción fue como, pasaban muchos años, y hicimos varios intentos, como dice mi esposa. Los primeros intentos fueron, bueno, como dicta la parte científica, la inseminación artificial. Hicimos varios intentos de eso, y después ya al final, llegamos a la fertilización en vitro, que es cara acá en Chile, es un instrumento muy caro, y de gastante, donde pudimos, pudimos fecundar cuatro óvulos. No sé si entienden, como la gente, a lo mejor no comprende, pero lo que hace la fertilización en vitro es fecundar el óvulo con el espermio fuera del útero, ya, en un laboratorio. Entonces, muchas veces fecundan, o no, y a nosotros nos fecundaron cuatro óvulos. Y esos cuatro óvulos, primero a mi esposa le inyectaron dos, y los otros dos van a congelamiento, y eso puede pasar años. Hay que muchas personas, ha pasado que logran ser papás en el primer tratamiento, y esos óvulos que están congelados, pasan los años y vuelven a intentar y vuelven a ser papás. O, si no quieren ser papás, porque también hay que pagar un costo por mantener su óvulo ahí congelado, si no quieren ser papás, esos óvulos fecundados son donados, son donados a otra gente. Entonces, nosotros, la primera vez, no pasó nada. Nos retuvo el útero de mi esposa, de la matrina, nos retuvo esos óvulos y fueron expulsados. Incluso cuando, en la primera vez que le hacen como una ecografía, y nos muestran en un puntito, y digo, ahí está el óvulo fecundado, y nosotros nos hacemos toda la perspectiva y la ilusión de que ahí está nuestro hijo. Y en realidad, yo así lo pienso, que tengo cuatro hijos en el cielo, porque fueron cuatro óvulos que fecundaron. Son misterios de Dios. Entonces, esos óvulos, uno se hace la expectativa de que ahí está nuestro hijo, iba a crecer, iba a nacer en nueve meses más, pero al momento, el que le hacen el examen, no se pegó ese, no fuimos papá, hubo un desgaste, y quedaron dos óvulos restantes. Y dijimos a los meses, vamos por esos óvulos restantes, pagando otra suma más de dinero, que no fue menor, para que le inyectaran esos óvulos que estaban congelados. Y lo mismo, el mismo proceso, la ecografía, viendo el puntito, ahí está nuestro hijo, pueden ser los dos, puede ser uno que se agarre, y pasó el tiempo, y vuelve a no resultar el procedimiento. Entonces, todo eso, bueno, aparte de un tema económico, es un desgaste emocional, sobre todo para la mujer. Y el doctor nos decía, porque nosotros fuimos en la clínica en Santiago, una clínica muy conocida, que se especializa en esto, y no decía, no pierde la fe, es lo mismo que nosotros decíamos, pero la probabilidad, la probabilidad muy baja, de que esos óvulos, parecen un 14%, un 14% de que se adhiera. Esa es la probabilidad que tienen ellos, para una fertilización inmigrante. Y muchas personas, que lo intentan muchas veces, con todo un desgaste económico y emocional, logran ser papás. Pero nosotros, yo vi a mi esposa bien afectada, bien afectada, y dije, ¿sabes? La felicidad, dejemos otra al señor. Hemos hecho todo, hemos hecho todo, lo que está en nuestras manos. Hicimos la incidenciación artificial, llegamos al último que nos va a la ciencia, que es la fertilización en micro, y ahí ya no podíamos hacer nada, está en la voluntad de eso. Pero aún así, todavía no pensamos en la adopción. Y por un matrimonio, por un matrimonio, de la iglesia en Machalí, que tenía un caso muy parecido a nosotros, que ellos habían sido papás o pibos muchos años antes, que, bueno, mi esposa es conocida, ella es un medio amigo, y ellos nos contaron su experiencia, y también la experiencia, como decía mi hermano Daniel, del pastor David Fuente, que no adoptó un hijo allá en Saucido, eso nos alentó y nos despertó y dijimos, y si Dios quiere que seamos papás o pibos, sin saber más, sin conocer, con toda la aprehensión que uno escucha dentro de la misma iglesia, porque yo escuché muchas veces, y de pastores, y de gente que tenía un cargo, no adopte, no adopte porque el niño le puede salir así, la genética, puede venir con malos espíritus, y un sinfín de cosas que meten miedo, meten miedo, pero yo dije, pero, entendí, y dije, pero si Dios nos ha adoptado nosotros, ¿por qué nosotros no podemos hacer esto? Y así empezamos recién a indagar, o a preguntar, a meternos a internet, cómo se ha sido el proceso, y empezamos recién a determinar que queríamos ser papás de alguna forma así. Es bien llamativo el hecho de que muchas de las cosas que está contando Oliver aquí, a pesar de que somos hermanos, yo me estoy recién enterando, el tema de la paternidad de Oliver, de Rosita, era algo que siempre no nos permitía, yo creo, gozarnos completamente por un nuevo sobrino que llegaba a la familia, yo creo que es algo que todos mis hermanos posiblemente compartíamos, porque, como dice Oliver, nosotros somos dos hermanos, y yo creo que soy el que tiene menos junto con ustedes ahora, estoy dando un spoiler, Oliver y Rosita tienen dos niñitas preciosas ahora, yo tengo también dos, pero todos los demás tienen más, tienen cuatro, cinco, Damaris, bueno, Damaris tiene bastante más, entonces, ves que llega un nuevo sobrino, son más de treinta, son treinta y algo, mis papás tienen treinta y tantos nietos, y también hay bisnietos, entonces es una familia muy grande, y ves que llegaba un nuevo sobrino, nos contentábamos todos, pero siempre estaba como ese justito amargo, de que Oliver y Rosita aún no podían experimentar la paternidad, y eso por un lado tiene una cara positiva, diría yo, el hecho de que la maternidad todavía es algo deseable en nuestros contextos, y eso habla de lo contracultural que somos nosotros como iglesia, hoy en día los niños están siendo cambiados por animales, por mascotas, es una vida mucho más fácil, a la mascota no se le tiene que enseñar, dar ejemplo, educar, sino que la mascota está ahí para llenar un espacio, y a eso apunta la sociedad hoy en día, recuerdo una vez que fui a Nueva York, cuando vivía en Estados Unidos con mi esposa, había parques como unas plazas, y en vez de juegos para niños, había juegos para mascotas, porque hay como mucha mascota en Nueva York, por lo menos lo que es Manhattan, entonces que todavía se valore el ser padre, y que todavía duela el no poder ser padre, yo creo que tiene ese lado positivo, porque la paternidad todavía es deseable, que nos estamos comprando adoctrinamientos ideológicos ecologistas, las que casi muestran como un crimen el hecho de ser padres, eso es lo positivo, que no estamos todavía contaminados con eso, y a la vez tiene el lado negativo, que es muy duro, como contaba Rosita, tanto que era algo que nos costaba preguntar, nos costaba indagar más allá, y me voy enterando de muchos detalles de lo que vivió Oliver Rosita ahora, entonces, más allá de este comentario, fueron contando en parte lo que fue este proceso espiritualmente hablando, Rosita fue más explícita de esa culpa que sentía pensando que había un pecado de por medio, ¿cómo lo viviste tú espiritualmente Oliver? eso sería interesante también saberlo, un comentario también entre paréntesis, estuvimos hablando del pastor David Fuentes, con la hermana Rosita, también se llama Rosita, la esposa del pastor David, antes de comenzar a grabar, por eso lo Oliver dijo, como mencionábamos antes, pero no aparece en la grabación, sino que fue una conversación anterior a que comenzáramos el episodio, y claro, ellos tienen un hijo llamado Elías, que en palabras del pastor David Fuentes, eligieron amarlo, escogieron amarlo, así que, nos podrías contar Oliver, esa parte espiritual, el proceso espiritual personal, y después empezamos a entrar, derechamente, en la parte de adopción, que nos vayan contando cómo fue el proceso de adopción, que nos expliquen cómo funciona la adopción en Chile, que hay tanta discusión, sobre todo con las cosas que han pasado en el Sename, con el debate ideológico, ahora que se aprobó el matrimonio homosexual, pero es lo más probable que lo que venga en la agenda política, ideológica, la discusión que va a venir va a ser la adopción homoparental, entonces, sería interesante que también nos contaran cómo fue toda esa experiencia de la adopción, cómo funciona la adopción en Chile, hay cosas que no estamos familiarizados como es el sistema, y eso sería también interesante que nos contaran. Bueno, Daniel, me preguntabas por cómo había, cuál había sido un proceso espiritual respecto a este tema, pero mira, yo lo vi un poquito más, de alguna forma, aceptando la voluntad de nuestro Dios, aceptando la voluntad del Señor, por eso decía yo que, te cita como que sufría un poquito más, yo la veía sufrir un poquito más, yo también sufría, sobre todo en los días de, en las fechas claves del día del Padre, cuando se hacían cosas en la iglesia, como dije anteriormente, pero yo siempre, de alguna forma, entendí que la voluntad de Dios es la mejor, y en ese sentido yo me, yo me apoyaba, no entendiendo, no entendiendo que el Señor iba a pedir que fuéramos papás de otra forma, pero yo siempre dije, Señor, si Tú me quieres dar hijo, Tú me lo vas a dar, por todos los ejemplos que hemos visto en la Biblia, ejemplos de Abraham, la Brizara, y muchos otros ejemplos más, y las testimonios de muchos hermanos que pasaban los años, pasaban los años, y yo le di un hijo cuando ya estaban avanzados en edad, bueno, si eres poderoso, el Señor es el autor de la vida, es que da la vida, eres poderoso para darme un hijo ahora, en unos años más, o si no quieres darme un hijo, yo estaba como bien, de alguna forma, resignado y aceptando la voluntad del Señor, y en eso yo me apoyaba, por eso yo, yo no, yo llevaba un sufrimiento, pero no tanto como el de mi esposa, mi esposa y yo lo veía un poquito más, un poquito más, y eso, de alguna forma, lo que vi es la parte espiritual, ahora no sé si, bueno, tú nos preguntabas por el tema, tú nos preguntabas por el tema del Senado, el tema legal, Abelito, más que nada, cuéntenos, cuando se deciden adoptar, y después nos pasas de contar cómo es la parte legal, tú querés preguntar algo, Hans, o ahí no? Era eso mismo, que del momento en que deciden adoptar, y ahí, ¿qué hicieron? ¿qué paso siguieron para lograrlo? Ya, entonces, llegó el momento de decidir buscar un hijo de un hogar, adoptar un hijo, y yo recuerdo una conversación que tuvo mi esposo Oliver con mi cuñado Daniel. Tengo una pregunta, ¿había alguna preferencia por un sexo o era, ustedes iban abiertos a cualquier posibilidad? Ya, sí, yo escucho una vez una conversación que tiene mi esposo con mi cuñado Daniel, y Daniel le comentaba, le hablaba en relación a la adopción, le comentaba o le contaba la historia también de Elías, el hijo del pastor, que Daniel es muy cercano a ellos y la conoce bien, y después mi esposo me comenta, ¿sabes qué? Estuve hablando con Daniel, y empezó como a introducirse en mí la idea de adoptar, ¿qué pensaba yo? Son niños abandonados, son niños que tienen malas costumbres, son niños de papás drogadictos, son niños de papás alcohólicos, que pueden tener malos espíritus, pero me empezó, empezó a rondar en mi mente esa idea, y una de mis cuñadas van a visitar un hogar de niños, creo que es en la comuna de las cabras, acá en la sexta región, y cuando ellas llegaron con mucha congoja, con mucha pena, también nos contaban, mi cuñada dijo una frase, cuando ellas pelean, por alguna razón, los niños todos pelean, y se pegan, la que quedó más dolida se va a un rincón y llora sola, no tiene donde ir a refugiarse para que le consuele, y a ella eso le había impactado, le había doliado, entonces, ¿qué dije yo? Si me hubiese pasado esto a mí, y yo no hubiese tenido una mamá que me acogiera en sus brazos, y ahí empecé yo como a pensar, empecé como a meditar, si me hubiese pasado a mí esto, ¿quién me hubiese consolado? Yo sufro, yo lloro, yo me angustio, pero yo tengo que Él me consuele, porque yo sí recibía consuelo a Dios, yo porque tú lloraba, pero yo después dormía y sentía paz, y yo le contaba a mi esposo, a mi esposo, ni me daba ánimo, Él nunca me dijo, bueno, pero tú fuiste en la estéril, nunca, nunca recibí algún comentario negativo, todo lo contrario, siempre era con amor, no importa, Dios lo quiso así, sigamos adelante, aceptemos su voluntad, entonces, ahí como que a mí me empezó a rondar esta idea por la mente, y Oliver me decía, Rosy, y si adoptamos, y a mí me daba de verdad que un miedo, a mí me daba mucho temor, por todo lo que dije, porque los niños que están ahí son prácticamente desechados, no viven bien, no tienen su mente lúcida, y bla, 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 entonces a mí me daba miedo, pero yo acepté y dije, si es el deseo de él, yo voy a ceder, y en parte, a lo mejor, con un poco de culpa, porque la estéril acá era yo, entonces dije, ya, hagámoslo, hagamos el proceso, inscribámonos, cuando nos fuimos, uno se inscribe por internet, y te citan a unas entrevistas, te citan a unas charlas, es bien cansador, tú tienes que estar como toda una mañana, tienes que conseguir permisos en el trabajo, hay que hacer muchas cosas como bien desgastantes, ir a estas charlas, entonces, como a mí me habían dicho, nosotros pedimos consejo de un pastor, y el pastor nos dijo, pidan que sea bebito, que sea guaguita, porque tiene su mente limpia, y entonces yo iba con eso, hasta seis meses porque tiene la mente limpia, y porque yo me quiero sacrificar, en enseñarle a caminar, en enseñarle a hablar, no, hasta seis meses, y nada más, así, yo llegué a las primeras charlas del Senado. No, para complementar un poco lo que decía mi esposo, mi profesora, bueno, una de las cosas que quería, yo no me acordaba de esta relación con Daniel, pero sí me acordaba de, del caso del hijo adoptivo del pastor de la infuente, y también el matrimonio que les contaba yo de Machalí, un matrimonio conocido, nuestro, y ellos habían adoptado dos hijitas, hace, hace, dos años atrás, tres años, tres o cuatro años atrás, no recuerdo, y ellos nos contaban que, de alguna forma, no sé si tuvimos la oportunidad de conversar con ellos antes de esta decisión, pero yo les contaba que fue una experiencia muy hermosa, muy hermosa, pues todas esas cosas y yo empezó a decir, Lucita, pero si la voluntad es subir que seamos padres por este medio, veamos, y como dice, un poco de temor, y nos metimos a internet y nos inscribimos, hay que inscribirse, y dije, ya estamos inscritos, ya, y la voluntad del Señor no vamos a esperar, así que, fue un poco de temor, y ahí vino toda la parte legal, que es muy tediosa, ahí conocimos todo el proceso, cuando nos llaman a la primera entrevista, y en esa entrevista, bueno, son unas charlas, son como charlas, donde van muchos, varios matrimonios, y ahí nos dimos cuenta, con Lucita, que hay muchos matrimonios interesados en, 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 y no solamente matrimonios, había mujeres, mujeres profesionales, que, que tenían, tenían hijos ya, solteras, había mujeres solteras también que estaban en el proceso, y lo que me causó, de alguna forma, y todavía me, me, me causa, un poquito de, de asombro, se va a decir, es que hay muchos, hay muchos matrimonios que ya tienen hijos, y van por un hijo, adoptivo, y tienen hijos naturales, que tienen hijos, y nosotros consideramos muchos, muchos matrimonios que tienen hijos naturales, pero iban por un hijo, entonces nosotros dijimos, y yo siempre, ahora me respondo, y yo me cuestiono, si si no hubiese dado hijos naturales, hubiese adoptado, por esta vieja, mi ángel, tengo ahora, que hubiese sido de ella, entonces, es como, un tema, que no se toca, que el mundo, lo tiene muy, de alguna forma, arraigado, que, bueno, gente, de alguna forma, me imagino que tiene la, la solvencia, los medios, para poder criar hijos, pero van por un hijo, y esa, de alguna forma, no, a nosotros como cristianos, que hemos, que predicamos, el amor de Dios, que predicamos, el evangelio de la adopción, nosotros fuimos adoptados, porque he visto, que el mundo, que no conoce a Dios, vaya, y no tiene paso adelantado, en este sentido, no me asombra, me asombra, porque yo digo, si el Señor, me hubiese dado un hijo natural, Dios no hubiese ido con el adoptivo, pero Dios permitió, no darme un hijo natural, no darme un hijo natural, para vivir este proceso, y quizás, con esta experiencia, que va a llegar a muchos, nos cuestionemos, y nos hagamos esta pregunta, porque muchos niños, no es que tener un hijo, si ahora yo veo, esta niña, el Señor la rescató, para que ahora, viniesen a formar, no solamente, parte de nuestra familia, sino parte de la familia espiritual, que va a ser una eternidad, bueno, cuesta un poco recordar, las ideas, pero la verdad es que nosotros, y sobre todo yo ahora, es una satisfacción tremenda, de nuestros hijos, me emocionan un poquito, me emocionan un poquito, porque, es una experiencia muy linda, el Señor nos ha hecho vivir, entendiendo que, son una hija muy maravillosa, que el Señor lo dio, y yo cuando la veo, dormir ahora, acostada, la misericordia del Señor, que la eligió a ellas también, para que fuesen parte, del reino de los cielos, y no son nosotros, nosotros somos solamente un vaso, un vaso, así lo veo yo, entonces, bueno, le estaba hablando del proceso, me debí quizás, de un poco del tema, pero el proceso, en sí, fue, nos empezamos a llamar a charla, estuvimos como seis meses, yendo a diferentes charlas, junto con otros matrimonios, hacíamos talleres, nos mostraban, nos mostraban casos, videos, y entendimos, cómo el proceso, para que el niño sea, sea adoptado, el niño tiene que ser, tiene que ser declarado, susceptible, en ser dado en adopción, y no todos los niños, que están en ese námen, son susceptibles, en ser dado en adopción, y así, y ahí entendemos, o sea, comprendimos eso, porque yo también venía, con la idea de afuera, oye, pero hay muchos niños, ¿por qué el proceso es tan tedioso? Lo que pasa es que la ley no ha cambiado, no sé si la ley va a cambiar, pero para que un niño sea susceptible, en ser dado en adopción, tienen que pasar, por lo menos seis meses, seis meses, en que los padres adoptivos, los abuelos, los que los tengan, los dores, los abuelos biológicos, los abuelos, o familia biológica, los deje de ir a ver, seis meses, cuando no los van a ver, en seis meses, en un hogar, o en una residencia, como se le llama, este niño pasa ahora, automáticamente, en ser dado en adopción, pasa a ser susceptible, de ser dado en adopción, pero nos contaban que la gente, la gente que tiene los niños ahí, va a votar ahí, sabe la ley, y para no desligarse de ellos, para no desligarse de ellos, muchos van, una semana, o día antes que se cumple el plazo, los van a ver, y lamentablemente, se cortan, y empiezan a contar nuevamente, seis meses más, para que el niño recién, pueda ser declarado susceptible, en ser dado en adopción, y así muchos niños, van creciendo en el cenámen, y cuando los niños, van creciendo, también van tomando, se van criando, van tomando malas costumbres, y cuando son grandes, casi nadie los quiere adoptar, hay muchos niños, grandes, hablo de cuatro años hacia arriba, que no todos los quieren adoptar, uno va siempre por una guagua, por un bebé, por alguien que uno no pueda formar, entonces, los niños que van creciendo en el cenámen, después posteriormente, van creando, van formándose malas costumbres, y van creciendo, ahí nadie los adopta, esa es la palabra, nadie los adopta, y crecen ahí, así más o menos el proceso, el proceso, nosotros, cuando llenamos una ficha, cuando llenamos una ficha, nos ponen las edades, y nos ponen el sexo, que queremos adoptar, y también nos ponen, si uno quiere adoptar hermanos, entonces nosotros pusimos, edad de cero, a seis meses, entonces pusimos, edad de cero a seis meses primero, y después nos pusimos, en la segunda charla nos dijeron, como que nos hicieron ver, nos mostramos un video, y yo con Rosita dije, Rosita no, ampliamos la edad, pongamos de cero a cuatro años, de cero a cuatro años, y en cuanto al sexo, no nos fue, pusimos, claro, lo que Dios quiera, no nos pusimos preferencia, eso, nos pusimos preferencia, en cuanto al sexo del niño, si no lo que Dios quisiera, así que, ahí empezamos, empezamos a, a pasar la, la entrevista, a una entrevista psicológica, la última, sobre entrevista psicológica, porque muchas personas, para que también la gente sepa, quedan en la parte final, que es la entrevista psicológica, y una de las cosas, que del psicólogo, después nosotros nos subimos, para aprobar, o desaprobar, a un matrimonio, a una persona que va a adoptar, es cuando, muchas personas, muchas personas, buscan los rasgos, en un niño, que sea muy parecido a uno, entonces, ellos dicen, el psicólogo dice, no, esta persona no va, de alguna forma, superado, el no ser padre natural, y busca un hijo natural, en otro hijo, porque busca su rango, que sea igual a uno, y eso lo subimos nosotros, porque, todas esas preguntas, nos hacen, nos preguntan, si es un niño, de una línea, mapuche, o extranjera, nosotros dijimos, lo que Dios quiera, siempre nosotros dijimos, lo que Dios quiera, no nos importaba su raza, no nos importaba, su color, sino lo que Dios quisiera, iba a ser nuestro hijo, y esa fue, una de las, de las pruebas finales, donde el psicólogo, da la aprobación, y eso, nosotros lo subimos después, lo subimos después, fue bien hermoso, pero fueron seis meses, en que después, al sexto año, dijeron, ya, ustedes, entran recién, al listado de padres, en espera, de la adopción, después de seis meses, de varias entrevistas, de varias entrevistas psicológicas, después de seis meses, por eso, es muy tedioso, y engorroso, es el trámite, y yo, al señor, lo pudimos pasar, y ahí, nos dijeron ustedes, pueden ser llamados, el día de mañana, o pueden pasar los meses, o pueden pasar años, porque, no sé, ahí no sé cómo lo, lo hacen, según todas las entrevistas, que le han hecho a uno, los formularios, que uno ha llenado, buscan, buscan eso, según eso, esas características, que a uno, que uno ha dado, en la entrevista, a lo mejor, el niño, es que sea más compatible, con la familia, eso es lo que hace, quiero complementar, un poquito, que esta parte, es bien hermosa, para mí, como decía, yo quería un bebé, una bobita, un bebito, pero, como íbamos a las charlas, nos empiezan a mostrar videos, y tú vas viendo, que hay niños, que son, de más edad, que están ahí, que están en abandono, como que te empiezan a hacer, el amor, por un niño más grande, o por una niña más grande, y ahí fue, cuando con mi esposo, cambiamos el formulario, lo rectificamos, y pusimos hasta cuatro años, y, con la posibilidad, que se tuviese alguna hermana, o hermano, también traerlo, no queríamos separarlos, gracias a Dios, nosotros teníamos, teníamos como para, criar y educar, y bueno, es Dios el que provee, estamos por ahí, el Dios, Dios es el que provee, y cuando comenzamos, a ir a las charlas, claro, preguntan, que si pertenece a alguna etnia, no, no importa, el sexo, no nos importa el sexo, puede ser hasta un niño extranjero, porque había muchos niños de Haití, me acuerdo, por un terremoto, no importa si es un niño de Haití, alguna enfermedad, alguna enfermedad que sea tratable, obviamente no de muerte, ahí fue donde pusimos, pero si era con una enfermedad, no importa, en otras palabras, lo que nosotros quisimos, decir es, Dios elige tú, Dios elige tú, al que va a ser nuestro, o nuestra hija, pero, en el fondo de mi corazón, yo quería mujer, y ojalá, más de uno, porque, para pasar de nuevo, todo el proceso, había que volver a hacerlo, entonces yo quería más de uno, y que ojalá fuera mujer, pero eso yo no se lo dije a nadie, yo me lo guardé, y era mi deseo, y bueno, quería complementar esa parte, en mi caso, no, yo, lo que Dios quisiera, si era niño, niña, yo quería estar contento igual, y si era uno o dos, también, porque, nos conversamos con mi esposa, dijimos, porque hoy en día, eso es importante recalcar, que, el Sename, nos separa a los hermanos, trata de buscar una familia, donde lo acoja a ambos, si son dos, ahora si son tres, no sé qué tipo de pasada ahí, pero antiguamente, nos contaban que, los hermanos, eran separados, un hermanito, tirando hermanito, iba con una familia, y otro con otra, y de alguna forma, se privilegia, que los hermanos queden juntos, y esto está pasando, y eso no sucedió a nosotros, eso más o menos, fue el proceso legal. Yo quería comentar varias cosas, la verdad que, sumamente emotivo, creo, este episodio, quería empezar por el tema de, de este matrimonio de Machalí, que ustedes, mencionaron, yo estaba en la iglesia en hospital, y escuché, junto a la, a la familia de, de mi esposa, que es de allá, y estábamos todos en la iglesia, y escuchamos ese, ese testimonio, es muy bonito, y llegamos a la casa, comentando la situación, justamente, como, como esta conversación, que estamos sosteniendo ahora, lo hermoso que es, poder, adoptar, y, de repente, la, la reticencia, que se genera, dentro de la iglesia, de los matrimonios de la iglesia, por, por este acto de amor, a la luz de lo que estamos conversando ahora, es muy hermoso poder, dar amor, a esos niños, y es algo que, que a mí me, me golpea, me golpea mucho, y lo otro que quería mencionar, era una pregunta, ya, pasaron esos seis meses, cierto, y después, qué ocurrió, o, más bien, yo quiero llegar al punto, en donde ustedes ven, cuál es la primera vez, que ustedes le dicen, aquí está, y pueden venir a verlas, no sé, o, o esa sensación, no sé, Daniel, si tú quieras complementar, también, lo que yo estoy diciendo. Eso mismo, quería preguntarle yo, a Rosita y a Oliver, más que nada, el encuentro, cuando finalmente, se encuentran con sus hijas, cómo se desarrolla el amor, al principio, cómo se desarrolla el amor, en el tiempo también, porque, siento yo, sin tener la experiencia, lo comentaba con Oliver, antes de comenzar a grabar, el capítulo, cuando uno ama, a un hijo biológico, en el caso mío, nosotros tenemos, características, muy fuertes, y los niños días, como que todos se parecen, un poquito, y en el caso de mí, yo tengo mis dos pequeños, y mi niña tiene, como las cejas, las pestañas, de uno también se parece, mucho a mi esposa, Josías dicen que, es calcado a mí, entonces, como el amor, por el hijo biológico, hasta cierto punto, es casi un amor, por uno mismo, no sé si se entiende, la idea, se da de forma natural, y uno ve, como en ellos, una extensión de uno mismo, entonces, el amor se da, más natural, eso quería preguntarle, cómo nace este vínculo, y qué pasa al principio, cuando los ven por primera vez, y cómo se va, afiatando todo eso, que debe tomar un tiempo, y lo otro, ya es un comentario, Oliver y Rosita pueden desarrollar, esa pregunta, ya como para ir, cerrando el episodio, lo otro, es un comentario, ya más, en base a todo lo que han dicho, Oliver y Rosita, en cuanto a, cuánto nos falta a nosotros, como iglesia, de crear un ambiente, que sea propicio, y que vaya en ayuda, de los niños, que se encuentran, en lugares como el Cename, hay tantas formas, de poder apoyar, hay tantas formas, de poder ayudar, contaba Rosita, de mis hermanas, que estuvieron, visitaban un hogar, de menores, eso puede ser, una primera aproximación, que las niñas, reciban visita, como decía Oliver, hay muchos niños, que por el hecho, de ir creciendo, cuando pasan años y años, y pasan su vida en el Cename, porque llega a un rango de edad, donde es muy difícil, que lo adopten, la iglesia puede ir con su brazo, también, alcanzarlos de alguna manera, está la opción también, de las familias, de acogida, que les dan un hogar, a los niños, a la espera de ser adoptados, un hogar mucho más, acogedor, y mucho más, un mucho mejor ambiente, que lo que es un Cename, especialmente, con todos los escándalos, que ha habido en Chile, con los Cenames, entonces, están hogares de acogida, están en la misma adopción, creo yo que, se necesita trabajar mucho, en favor de, de los niños, que nacieron, y que no son deseados, porque, la iglesia, está entrando en esta época de, estamos entrando en una, en la era del aborto, donde se empieza a establecer ya, como una ley, está empujando por el aborto libre, y en la iglesia, nos dolemos por los niños, que son abortados, que con justa razón, uno se duele, pero, yo creo que hay que ir un poco más allá, cuando estuve viviendo en Estados Unidos, vi un par de ejemplos, de, de cómo la, la sociedad civil se organiza, para dar una respuesta cristiana a eso, me recuerdo un cartel que vi, en una iglesia católica, que decía, pregnant, afraid, era como, estás embarazada, tienes miedo, y apareció un número telefónico, y hay muchas instituciones, que, trabajan, por, acompañar a las, a las mujeres embarazadas, que quieren abortar, hay clínicas, que se colocan al lado, de las clínicas abortivas, y, y hay mujeres, que tratan de convencer, hasta el último momento, a la mujer, de no abortar, entonces, hay tantas cosas, que se puede hacer, yo creo, y esta mentalidad, que muchas veces hay en la iglesia, esta mentalidad media, poco bíblica, media esotérica, yo traté, hace un tiempo, el tema de las maldiciones generacionales, que, es algo tan mal interpretado, es algo tan, creo que en base a la ignorancia, también se va, eternizando, esta idea, y, lamentablemente, esos son, los consejos que reciben, las parejas que quieren adoptar, como comentaba Rosita, el hecho de que, que no venga con, con maldiciones, casi que no venga con, con contaminación, y, y en vez de incentivar a la adopción, de ponerla como algo positivo, ponerla como algo que refleja, el evangelio, como casi ninguna otra acción, yo creo que hay, una de las acciones humanas, más cercanas al evangelio, al hecho de que, de que Dios nos amó, sin ser hijos, sino que, siendo adoptado, literalmente, una de las acciones, que más se acerca, a ese amor, con el que fuimos amados, es la adopción, entonces, debiese estar mucho más presente, en nuestros púlpitos, tanto para presentar el evangelio, como también para incentivar, el ir, en auxilio, de los niños, que se encuentran, en esta situación, de muchas formas, de muchas formas, no todos tienen, yo creo, la capacidad, emocional, económica, espiritual, para hacerse cargo, de un niño, y adoptarlo, pero se puede ayudar, en diferentes niveles, y eso creo yo, que debiese ser, una discusión, que comience, a estar más presente, en nuestras iglesias, porque no basta, con ser solamente, antiaborto, creo que, lo de pro vida, se nos queda un poco corto, faltan mucho todavía, muchas cosas que hacer, ya, ahora sí, disculpen lo que me extiendo, parezco, pentecostal, en vigilia amanecida, así que, ahora les paso ya, la palabra a Oliver, y a Rosita, que nos cuenten, esta parte del encuentro, cuando se encuentran, con sus hijas, y cómo se ha desarrollado, esa relación, y que nos den, la pregunta final, que siempre hacemos, es una visión futura, con eso ya creo, que estaríamos cerrando, el capítulo bien, de forma bien, bien completa, bueno, y como explicaba, mi esposo, hicimos todos los trámites, en Cename, todas esas charlas, en un tiempo, bien tedioso, bien cansador, hasta que fuimos, padres aptos, para, fuimos declarados aptos, para ser papá adoptivo, y ahí, uno entra en un listado nacional, y ahora hay que esperar, como dice mi esposo, un día, dos meses, un año, y en esa espera estábamos, un año y medio, fue un año y medio, en esa espera estábamos, y yo recuerdo que, constantemente, nos llamaban del Cename, para informarnos, en qué iba el proceso, ustedes están así, ustedes están así, y un día nos llaman, y nos dice, la asistente social, miren, hay un caso, de unas niñas, que son de la octava región, son dos hermanitas, y yo me empiezo a ilusionarme, y me dicen, no, pero cálmese, porque es un llamado, digamos, un llamado nacional, para buscarle a nivel de país, entonces, a nivel nacional, se hace un llamado, y como que todas las regiones, postulan a los padres, que creen más aptos, para tales niñas, y nos llaman a esta reunión, para decirnos, que a nosotros, nos habían postulado, que de la región, éramos nosotros, los que íbamos a postular, para un concurso, o digámoslo así, que después ya lo determina el juzgado, para ser padre de ese mundo, bueno, muy bien, yo me ilusioné, pero no se ilusiona, porque esto no es nada seguro, ya, no sé, y en todo este tiempo, nos llamaban por teléfono, miren, nosotros enviamos los papeles, la documentación, pero falta enviar esto, los tímicos trámites, un poquito burocráticos, que falta algo, y en eso estábamos, y un día nos llamamos, me acuerdo que era un día lluvioso, mi esposo venía saliendo, de turno de noche, yo estaba en el trabajo, y yo le digo a mi esposo, ay, pero es que yo no quiero ir, porque nos van a decir de nuevo lo mismo, ¿por qué no me lo dice por teléfono? Anda tú nomás, y mi esposo me dice, no, vamos, y qué nos vamos a demorar, te paso a buscar, y es un reclaro, implicaba que yo tenía que pedir permiso en el trabajo, y dar una explicación, ya, y fuimos, me acuerdo que llegamos, y ole, ¿cómo están? y qué sé yo, y yo dije, mira, decir el avance, de cómo va el proceso, y se siente, nos queda mirando, y nos dice, quiero informarles que ustedes, fueron elegidos, para ser los padres de estas niñas, y yo como que la miré, y le digo, ¿qué? me dijo, sí, ustedes son los padres, y me pongo a llorar, y me dice, son dos niñas, y son dos hermanitas, y tienen tal edad, en ese tiempo tenían, dos años, ocho meses, ocho años, otro mes, y yo me pongo a llorar, pero no es, mi llanto no era porque, oh, voy a ser mamá, mi llanto era porque, yo en mi interior, quería mujer, quería niñita, quería más de una, entonces yo dije, Dios me respondió, Dios sí me está escuchando, y a lo mejor, es una cosa, que a nadie le da importancia, al que quiere ser, pero para mí, era importante, no sé, no es que a lo mejor, yo digo, a lo mejor, fui mezquina, egoísta, no sé, pero para mí era importante, y yo sentí, Dios me respondió, a lo mejor, un capricho, y me pongo a llorar, y ella me dice, pero no llore, porque me va a contagiar a mí, al final terminamos los tres llorando, y nos da los pasos a seguir, nos pasa la historia, una hoja con su historia de vida, y ahí la mamá, obviamente, empieza a preocuparse, ya, hay que ir a buscarlas, que hay que comprar, que hay que llevarle, y empieza a averiguar, qué le gusta, qué no le gusta, y empezamos a tener contactos, con las personas de allá, de Concepción, y el proceso exige, que el papá y la mamá, vayan al hogar donde viven, y estén aproximadamente una semana, que se llama proceso de apego, una semana yendo al hogar, ¿puedo complementar algo? ¿Puedo complementar algo? Sí, bueno, cuando nos dijeron esto, yo estaba, en un proceso de un viaje, de un viaje a, con un cuartel de la iglesia, que fuimos a Europa, y coincidió justo en la fecha, donde íbamos que ir a, a la región que hizo mi esposa, pero todo esto, cuando nos dijeron, son dos niñas, ustedes son los papás, pero no nos muestran fotos, ¿ya? no te muestran fotos, no, usted dice más o menos, las características, generales de ella, pero la idea es que, en el encuentro, uno recién las conozca, y es, es como, la, como decía la, la psicóloga, es como cuando usted, la mamá va a ser, mamá, cuando recién nace el niño, se nos muestran ahí, recién lo van a ser, y la mamá, en su embarazo, me imagino yo, y así nos han contado, que, en los meses que está embarazada, ella piensa, va a ser de esta forma, mi hijo, va a ser, no sé, como rubio, moreno, va a tener la nariz, de esta forma, y de la misma forma, nosotros también, cuando nos dijeron, son dos niñas nomás, y unos, van a ser muy generales, nosotros empezamos a, a imaginar, cómo iban a ser nuestras hijas, y eso, recién se conoce en el encuentro, en el encuentro, muchos días, bueno, las conocimos, las conocimos ya cuando, íbamos a, a esa región, a buscarla, nos mandaron recién, el día anterior, tuvimos, el primer encuentro con ellas, el primer encuentro con ellas, que pasaron, más o menos, como, desde que fuimos declarados, como, papá de estas, de estas hijas, de estas niñas, yo, viajé a Europa, tuve como tres semanas, volví, y cuando volví, nos dijeron, ya, tienen que venir a buscarla, coincide todo, incluso yo dije, bueno señor, si tú no quieres quedar a Europa, no voy a ir, pero, me dieron las facilidades, y todo, volví, nos llaman, y el día anterior, a ir a buscarla, nos hacen una videollamada, nosotros estábamos en nuestro hogar, y la videollamada, estaba, la psicóloga, del Sename, de la residencia, con las niñas, y cuando las vemos, la niña ya la, bueno, ahí ya les cuentan, todo un encuentro, las preparan, le dicen, si los papás las van a venir a buscar, entonces las niñas nos dijeron, papá, el tiro, papá, papá, y yo me atrevesí cuando las vi, las niñas preciosas, preciosas, crespitas, bueno, tenían, muy preciosas las chiquiocas, y nos decían, papá, ¿cuándo me van a venir a buscar? Y nosotros ahí, no sabíamos qué decirles, es una cosa bien especial, y nosotros lo llevamos el día, el día posterior, no, viajamos, lo que, bueno, lo que dice mi esposa, es que es todo un proceso, cuando uno va a residencia, para que haya un apego, uno tiene que estar más o menos, para conocer al niño, con una semana yendo, todos los días, en la mañana, para que verlas, levantar, estar todo el día con ellas, hacerlas dormir, e irnos para, para nuestro lugar, donde estamos, donde vamos a vernos estar, y hacer que entremendo en la residencia, es todo un proceso ese, pero esa etapa, la odiamos, porque, con mi viaje a, con mi viaje a, a Europa, el juez, ya había dado la orden de, de salida pernocta, la primera orden que, que da el juez, es la salida pernocta, donde uno, ya se puede llevar a la niña, y pernoctar con ella, entonces, cuando nosotros llegamos, estaba esa orden andada, y nos pasaron el cielo, la hija, al día siguiente, llévensela, son sus hijas, claro, que no nos podíamos venir, de la región, hasta que el juez dijera, viera la, la última, no me acuerdo, mucho ahora, pero el juez, firma otra orden, donde nosotros, podemos traer las hijas, a nuestro hogar, que fue una semana, más o menos, que estuvimos con ella, allá, en esa región, pero lo que quería contarle, no sé si mi esposa, también, la primera vez, que las vimos, las vimos, ya un encuentro, físico en ella, llegamos al lugar, están esperando, los tíos, cuidadora, el psicólogo, todo, y nos meten en una salita, nos preparan, nos entregan, las minutas de ella, nos entregan todo, porque nos dijeron, ya ustedes se las van a llevar, y están preparando, para que las conozcan, y nosotros, muy nerviosos, o sea, muy nerviosos, porque no sabíamos, a lo que, no estábamos, de alguna forma, embarcando, a ser papás, nosotros llevábamos, casi 15 años, sí, como 13, 14 años, solos, o sea, un matrimino solo, y de un día a otro, que pasen dos hijas, crecidas, la niña tenía los años, nueve meses, la más chiquitita, y la otra tenía, de año, nueve meses, ya fue un año justo, y cuando la, le dicen, ahí vienen sus hijas, y yo la veo, que vienen por el patio, con una de las tías, y venían saltando, y eso, y eso, y eso caló en mí, y todavía, lo tengo muy, muy patente, esa imagen, la veo saltando con su rodito, venían saltando así las dos, y abren la puerta, y nos miran, y dicen, papá, mamá, y se nos tiran los brazos, se nos tiran los brazos, y nosotros, yo las abracé, no sabía cómo abrazarla, la veía muy, muy frágiles, me imagino cuando un papá, su papá natural, le pasa una guadita así, recién nacida, me imagino, eso yo, porque, quizás eran más, eran resididas, ya tenían casi, casi tres años, casi cuatro años, pero no, no sabía qué hacer, las miraba, y las niñas me decían, papá, mamá, y lo único que querían es salir de ahí, querían irnos a la casa, querían irnos a la casa, fue una experiencia muy maravillosa, muy maravillosa, y de ahí empezó un amor, porque había miedo, había temor, y en ese primer encuentro, donde yo las abrazo, sentí que eran mi hija, sentí que eran mi hija, y que yo tenía que protegerlas, yo tenía que protegerlas, y ahí empezaba un amor, que solamente el señor Rodá, es un amor que, hasta el día de hoy, yo la admiro, ya llevan dos años con nosotros, yo la abrazo, ella me abrazan, papá, me esperan, en el trabajo, cuando voy al trabajo, papá, ¿por qué te vas a trabajar? Todo un tema que, y como son hijas, como son niñitas, como son niños de acá, el papá, entonces, son mis princesas, son mis princesas, entonces, es un amor muy, muy lindo, muy lindo, mi esposa, me contaba, que cuando, bueno, quiero que ella cuente, ese primer encuentro, cuando la abraza, mira, yo como, o uno como mamá, a lo mejor, yo un poco más, no sé si reticente, pero como ansiosa, como nerviosa, y la verdad es que yo me senté, había un sillón, me senté como a mirar, y veo que mi esposo se acerca, y viene en ella, y corren, y nos abrazan, yo como con un poco de miedo, porque hay que entender, que son dos niñas, que primera vez que nos venían, y yo decía, ni si me rechazan, y si nos rechazan, y si hacen algo, y si no se quieren ir, pero ahí tú te das cuenta, que no, porque las niñas, solo quieren que alguien las ame, ellas necesitan, que alguien las ame, necesitan amor, entonces, qué sé yo, nos dijeron, ¿dónde está mi auto, y queremos ir? y no nos vinimos al tiro, yo no estuve, ni dos horas, en ese hogar, nos pasaron las cosas, y nos vinimos, cosas eran documentos, porque de ellas no llegan nada, ellos venían con, lo único que traían su ropita, y nada más, y me giraron la cabeza, siempre decíamos eso, venían, empezó todo un trabajo para nosotros, a limpiar la, toda una semana ahí, hasta que podíamos sacarle, todas esas películas, y que se pegan en esos hogares, y esa semana fue el aprendizaje, porque decíamos, cuando las dejábamos durmiendo, como descansábamos, y nos mirábamos, y decían de alguna forma, es que nos metimos, pero, qué hermoso, o sea, dos cosas, un miedo, y un amor, un miedo y un amor, porque no sabíamos que no, no, no preparaban, el día de mañana, pero, no hay fe que hasta, hasta el día de hoy, que ya van, dos años y medio, dos años y medio, y llegaron en julio, el 19 de julio, el 19 de julio, del 2019, ellas, llegan a nuestro hogar. Es una experiencia, eh, tremenda, es una experiencia tremenda, aparte de, de lo espiritual, que, y que yo he vivido, experiencias espirituales, muy lindas, porque uno como mamá, ahora se tiene que preocupar, yo era la que iba a estar en la casa, educándola, estudiándola, cierto, de poner orden, de corregir conductas, malas conductas, de enseñar, y todo eso, pero con amor, con autoridad, pero con amor. Yo tuve papás, muy estrictos, mi papá, que está en los brazos del Señor, fue un papá, muy estricto, pero yo recibí amor de él, y todo lo que yo, como la forma en que él me educó, yo la guardo como un tesoro hermoso, entonces, tenía que transmitir lo mismo, pero son experiencias de oración, que, de repente, yo les corregía, y mi hija, sobre todo la mayor, era como muy buena para llorar, y yo me angustiaba, ay, ¿qué fue lo que empecé a hacer? Venían amigos a verlos, y yo preguntaba, oye, tus hijas lloran, oye, tus hijas pelean, si tú corriges a tu hija, de palabras, de decir cosas, se pone a llorar, sí, me decía, sí, y me daba cuenta, que hacían lo mismo, que no son niños diferentes, que son niños que hay que educar, corregir con amor, pero que no tienen ninguna diferencia con otro, entonces, claro, a lo mejor, yo, por mi parte, no fue como amor a primera vista, claro, uno siente la responsabilidad, y el deber de amar, pero yo de a poco, las fui conociendo, y las fui amando, hasta que un día, estaba acá con mi hija chica, yo la estoy peinando, y mi hija chica, me queda mirando, y me dice, mamá, yo hasta cuando voy a estar en esta casa, y después me tengo que ir a otra, sabes que me dolió, porque yo pensé, que ella aquí estaba, en lo suyo, que le dije, no supe enseñarle, no supe hacerle entender, que era su casa, no hija, le dije yo, si, acuérdate de la historia, porque la historia que le contamos, es muy linda, a nosotros, Dios, nos dijo, que la fuéramos a buscar a ustedes, porque los más biológicos, de ella se enfermaron, y no las pudieron criar, entonces, a nosotros, como no teníamos hijos, Dios nos dijo, vayan a buscarla, pero van a quedarse con nosotros, para siempre, esta va a ser su casa, para siempre, nosotros después, muchos años más, nos vamos a morir, y ustedes van a seguir, en esta casa, van a ser siempre nuestras hijas, me acuerdo que mi hija me abrazó, y de ahí hubo un cambio en ella, un cambio que fue como, esta es mi casa, esta es mi zona de confort, aquí yo me quedo, y de aquí no me se perdió, son experiencias, que yo, de repente, me tiraba a llorar, y le pedía al Señor, pero Dios enseña, Dios educa, Dios da sabiduría, para educar también, a los hijos con amor, y de verdad, que han sido experiencias, enriquecedoras, las que yo, yo he vivido, y en mis oraciones, lo que hablaba delante de Daniel, su comentario tan preciso, que decía, yo de verdad, que agradezco a Dios, que esa mamá, no abortó a mis hijas, que a mis hijas, no le hicieron más daño, que fueron los tiempos precisos, y que ella no las abortó, yo de gracia a Dios por eso, porque, bueno, consejo, para los papás, para los matrimonios, para los cristianos, para los que, son hijos de Dios, para que los que, los que tienen una obra verdadera, y conocen a Dios de verdad, nuestro, el fin del evangelio, es la salvación de las almas, y nosotros fuimos llamados, a rescatar almas para el Cristo, y a lo mejor, lo que nosotros hicimos, es tan pequeño, una vez, una persona no cristiana, me dijo, que linda la obra de caridad, que hicieron ustedes, pero no es una obra de caridad, no es una obra de caridad, al yo reconocer, que mi deber, es rescatar almas para el Cristo, yo me siento ahora, una mamá plena, me siento una mamá feliz, una mamá dichosa, mis hijas, muchas cosas son cómplices, de los otros, cosas pequeñas, de cerrar un ojo, de que ellas entienden, nosotros las hemos ido educando, en las cosas de Dios, se saben himnos de Dios, se saben salmos, se saben oraciones, conocen la Biblia, ya están como, en este mundo cristiano, digamos, mundo me refiero, inmerso, en lo que es ser un cristiano, a pesar de su edad, de su inocencia, son niñas inteligentes, en el colegio, a mí me, me, me destacan, me ponen, pero en la, en el daño, más lejano, cercano al cielo, por los valores, que las niñas tienen, y por la inteligencia, que ellas tienen, entonces, hay cosas, que no hay que cuestionarse, cuando uno, dispone en su corazón, amar a alguien, y entregar su vida, al servicio de alguien, Dios hace las cosas perfectas, Dios es el que elige, Dios es el dueño de los tiempos, porque yo una vez dije, me arrepiento, de lo único que, de que me arrepiento, es no haberlo hecho antes, pero no habrían sido ellas, ellas eran las que Dios eligió para mí, y es mi gratitud a Dios, y yo por eso alabo a Dios, yo por eso alabo a Dios, y agradezco a Dios, porque, claro, falta, y agradezco la instancia, que ustedes nos dan, en este programa, que hacen hermosas entrevistas, de las que yo he escuchado, de lo que ustedes, también se dedican a predicar, de esta manera tan hermosa, de lo que es el Evangelio, de lo que es el amor de Dios, y que ojalá mi testimonio, pueda servir, para algún papá, que esté sufriendo, para alguna mamita, que esté sufriendo, generalmente la mujer, es la que sufre más, no sufra, no sufra, si Dios está ahí, Dios está escuchando, a lo mejor tiene que, cambiarse de vereda, y mirar desde la otra vereda, a aquellos niños, que la necesitan a usted, así que, gracias Daniel, gracias Hans, por esta instancia, de conversación, tan hermosa, para complementar, lo último, no sé si hay alguna otra pregunta, pero, la experiencia, de opciones, ha sido, muy enriquecedora, para nosotros, y obviamente, la gente, que lo va a escuchar, y está pasando, por alguna, experiencia similar, a la nuestra, y mirar, algún, quizás, temor, decirles que, si Dios tiene el asunto, yo dirige todas las cosas, yo dirige todas las cosas, y, y ser papá adoptivo, yo no lo puedo comparar con, ser papá natural, porque no lo soy, pero, un amor tremendo, un amor tremendo, que, que, yo quiero llegar a mi casa, verla a ella, ella me espera, no sé si es muy similar, al amor, al amor natural, uno es similar, o igual, uno es papá igual, uno es papá igual, así que, eso, eso sería, no sé si, alguien preguntará algo más, Daniel Hans. Nada, pues, ahora la alegría, que tiene Oliver y Rosita, es la alegría de, de la familia entera, ya no hay, esa, como esa sombra, cuando hay noticias, de, de un nuevo sobrino, que siguen llegando, en mi familia, ahora, hay una, un gozo pleno, un gozo pleno, porque, sabemos que, el señor, se acordó, de Oliver, de Rosita, y ellos gozan, de la paternidad, de la maternidad, y, cuando llegaron las niñas, fue, el gozo, y la alegría, de todos nosotros, también, gracias al señor, somos súper unidos, y, cuando nos enteramos, que venían, estas niñas preciosas, los sentimos, casi como si fueran, nuestras hijas, también, fue, una alegría muy linda, y, como dice Rosita, son muy inteligentes, son muy inteligentes, tienen una memoria, muy privilegiada, se aprenden alabanza, se aprenden versículos, que a veces, lo comparten, en el grupo de WhatsApp familiar, y, realmente, son preciosas, Rosita, podría contar una, una experiencia que, porque, aparte, son muy despiertas, hacen comentarios, muy atinados, Rosita, no sé si quiere contar, algo que dijo, Olivia, que es un comentario, muy profundo, para lo que es su edad, Sí, mira, bueno, nosotros tenemos el hábito, y creo que, como todos los papás cristianos, lo hacen, en la noche, orar con ella, leerle la Biblia, y cantarles, y así, mis hijas se duermen, gracias a Dios, duermen toda la noche, sin ningún problema, y este, leer la Biblia, después hay que explicarle, igual como, Josía le preguntaba cosas a Daniel, hay que explicarle, hay que contarle, detalles, por qué esto, por qué lo otro, le leíamos nuestros verbios, y ya saben lo que es, imprudente, lo que es imprudente, hay que pedir sabiduría, y varias cosas, entonces, en una, de estas conversaciones, que uno tiene en la noche, como más de relajo, de mamá e hija, empezamos a hablar, y me dice una de mis hijas, que ella quería, ir al hogar, pero hija le digo yo, mi hija mayor, Olivia, pero tú, a qué quieres ir al hogar, es que quiero ir a ver a mis compañeros, a los niños, que estaban allá conmigo, mi amor, le digo yo, lo que pasa es que el hogar, ya no existe, el hogar se cerró, lo que es verdad, pero yo le dije, porque esos niños tuvieron la bendición, de tener papás, entonces, ya no están ahí en el hogar, porque no es bueno hija, que los niños crezcan en un hogar, porque Dios instituyó a la familia, los niños deben tener, un papito y una mamita, que los cuide, que los proteja, entonces, no es bueno, que los niños estén en el hogar, y ella me dice, mamá, yo cuando grande, quiero ser mamá igual, como tú, quiero ir a buscar, un hijo que esté en el hogar, verdad hija, que tú quieres eso, sí, me dijo, sí, yo quiero ir a buscar, a varios hijos que estén en el hogar, sí mi amor, le dije yo, tú lo puedes hacer, tú lo puedes hacer, todo su tiempo, por eso usted se tiene que educar, y pedirle a Dios que le dé sabiduría, y usted puede ir a buscar, a un hijo en el hogar, porque mis hijas, saben que ellas nacieron, de la guatita de otra mamá, ellas tienen claro eso, hasta el día de hoy, nosotros nos conversamos, y el papá les contó esta historia hermosa, que esos papás se enfermaron, no las pudieron cuidar, por eso tuvieron que llegar a ese hogar, a esa residencia, y Dios a nosotros nos dijo que las fuéramos a buscar, que ahí estaban nuestras hijitas, que Dios nos dio, y ellas hasta el día de hoy lo entienden, y lo hablamos, y ellas saben, y entienden, sobre todo la mayor, que son hijas adoptadas, que son hijas adoptadas, que nosotros elegimos amarlas con nuestro corazón, es una de las tantas experiencias hermosas, que tenemos con ellas. Bueno, más que todo, ya para ir cerrando, agradecerle el espacio, la apertura, sin duda ha sido un episodio, muy emotivo, nos deja con hartas cosas, para pensar, y no solamente para pensar, sino que también para hacer, y replantearnos, cierto, también todos los que, como nosotros vemos a la familia, desde el punto de vista pentecostal, reflexionar sobre eso, así que, le agradecemos, yo por mi parte me despido, hasta otra oportunidad, Oliver Rosita, que estén muy bien, Daniel, chau chau, me despido. Bueno, yo, fue muy especial también, estar con ustedes, en esta entrevista, para mostrar nuestra, nuestra experiencia, así que, también es contento, porque, esta experiencia, la puede servir a alguien, que la pueda escuchar, eso sería, por mi parte. Gracias Daniel, gracias Hans, por, considerarnos, y poder, permitir que nosotros, podamos contar esta linda historia, es mi linda historia de amor, así que, gracias, y que Dios bendiga a todos los que escuchan, este hermoso programa, un abrazo. Bueno, yo le agradezco profundamente, a Oliver Rosita, por darse el tiempo, y por abrirse, y contar estas cosas tan personales, como les decía, hay muchos detalles, que yo me vengo a enterar ahora, siendo hermano, entonces, le agradezco esa apertura, y el tiempo que nos han dado. Bueno, y a todos los que han escuchado, este capítulo, los invito a compartir, a seguirnos en nuestras redes sociales, también, a mandarnos mensajes, al whatsapp, que está en la descripción del video, para así entrar, en una comunicación, más directa con nosotros, son mensajes de voz, de un minuto aproximadamente, que tengan poco ruido de fondo, y así nosotros podemos pasarlos, durante los episodios, y con eso, ya nos despedimos, deseándoles que Dios les bendiga grandemente, y lo esperamos para nuestra siguiente entrevista, donde estaremos viendo, el tema de la discapacidad, así que hasta entonces, los dejamos invitados, y que Dios les bendiga grandemente. Este fue un nuevo capítulo, de La Última Banca, los esperamos, la próxima semana.